Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Don Asís, quiero leerle la siguiente noticia, dice el PSOE marroquí se jacta de que el voto de sus 150.000 nacionales en Cataluña fue clave para Sánchez. Al parecer, desde Marruecos se estuvo organizando la campaña para que todos los marroquíes de esa zona votaran en bloque al señor Sánchez y lo curioso es que ya también el presidente del Senado en su momento dijo, el Senado de Marruecos, que había que votar en bloque al señor Sánchez y participar en política apoyando al PSOE y además hemos visto también las injerencias de Marruecos en las elecciones del 28 de mayo con coalición canaria. Esto, no hemos visto a ningún país, a ningún presidente, por ejemplo, de Perú que diga a todos los peruanos que voten al PP o a Sánchez, no hemos visto al presidente de Venezuela, al señor Maduro, decir que a los venezolanos nacionalizados voten a quien sea, pero Marruecos interfiere una y otra vez para que se mantenga su títer en el gobierno. Sí, lo que pasa es que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero lo grave para mí no es que Marruecos interfiera en la política nacional española, sino que lo puede hacer abiertamente porque sabe perfectamente que España, en el mejor de los casos, es un país débil y en este caso concreto, el de Sánchez, es un país que está sumiso, el gobierno de Sánchez está sumiso a la política marroquí. Entonces, sencillamente Marruecos sabe, o sea, Marruecos, en contra de lo que pueda pensar la gente, yo creo que mide muy bien su política exterior. O sea, Marruecos tiene una política exterior muy elaborada, muy pensada y, en mi opinión, muy exitosa. Entonces, ¿por qué no se contiene a la hora de decir estas cosas, de influir en los resultados de las elecciones españolas? Porque sabe que no importa, que no va a sufrir consecuencias negativas de ningún tipo por parte del gobierno de Sánchez, que no trabaja por los intereses españoles, sino más por los intereses de Marruecos. Efectivamente, Cataluña, el Partido Socialista, ha tenido unos resultados extraordinarios. Hay que recordar que hay una gran población magrebí en Cataluña, además ya muchos de ellos nacionalizados, y ese movimiento, al parecer, ha existido y organizado desde el gobierno de Marruecos, apoyado, lógicamente, por los socialistas de Marruecos, y ha tenido un resultado que es determinante en la política española. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, con lo cual ya no estamos solo en que minorías nacionalistas y golpistas condicionen la política española, sino que minorías nacionales de otro país en la que recordemos, bueno, ya sé que usted lo recuerda alguna vez, pero el rey de Marruecos, el sultán, no es solo un líder político para los marroquíes, es un líder religioso, porque es supuestamente uno de los descendientes del profeta. Entonces, la obediencia al rey de Marruecos es grande y tiene un poder inmenso sobre sus ciudadanos, que tienen muy claros, estén en Cataluña, estén en cualquier otra parte del territorio español, o estén donde estén, queden muy claros que ellos lo primero es Marruecos y su líder político y religioso es el rey, y después ya vendrá España. Vamos a continuar y voy a leerle la siguiente noticia. Dice, ¿cómo se realizará el recuento del voto cera y el escrutinio definitivo que podría darle tres escaños más al Partido Popular? Hay que recordar que en Madrid el Partido Popular se quedó a 1.749 votos, un 0,05% del arrebatarle un escaño al PSOE en las elecciones del 23 de julio. En Girona el PP se quedó a 363 votos de arrebatarle un escaño a Juntos por Cataluña. En Cantabria el PP se quedó a 428 votos de arrebatarle un escaño a Vos. En Santa Cruz de Tenerife, Sumar se quedó a 1.515 votos de arrebatarle un escaño al PSOE. Bueno, en Tarragona, por ejemplo, el PSC quedó a 1.200 votos para arrebatarle un escaño a Juntos por Cataluña. Pero sobre todo, lo importante son estos tres escaños que podría ganar el Partido Popular. Hombre, si le quita uno a Vos, la verdad que tampoco beneficia mucho al bloque de centro derecha, pero si se los quita a la extrema izquierda, pues podría poner en aprietos a Sánchez porque le obligaría no solo que Juntos le votara, tuviera que votar en el bloque, sino también el PNV porque hablaríamos de 174 votos o 173 votos la izquierda, perdón, la derecha, y el PSOE necesitaría a Juntos y al PNV en esa elección. Sí, pero que además en este caso, presumiendo, dando presupuesto que el PNV votara a favor, en este caso al PSOE, mejor dicho, no le bastaría la abstención de Juntos, sino que en este caso necesitaría su voto favorable. Y claro, digamos que lo de Juntos, que son una banda de delincuentes, de criminales, esto se puede decir, Jesús Ángel, yo creo que sí se puede decir porque han dado un golpe de Estado, pues resulta que tienen un juego de apariencias en la cual están pidiendo cosas ilegales, inconstitucionales y delictivas al Partido Socialista, como es la celebración de referéndums de dependencia, y la amnistía, que está prohibida en la Constitución de 1978. Y sin embargo, si no le dan todo, si no comete el partido de Sánchez el delito de comprometerse a cometer delitos, bueno, pues quiero decir que simula, simula ese, simula digamos un medio de acuerdo, una abstención, pero es que eso no le va a valer, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que estamos hablando tranquilamente de que el voto favorable, el necesario voto favorable de Juntos, que es lo que va a ocurrir, va a tener que ser a cambio de algo que antes se negaba, que es el acuerdo evidente de los indultos, de las amnistías y del referéndum de autodeterminación. Entonces, ya hemos normalizado esto, es decir, como Sánchez cometió el delito, porque yo creo que es un delito de negociar con criminales la eliminación del delito que habían cometido, a mí me parece una prevaricación en el mejor de los casos, ya lo hemos normalizado, antes lo hizo y ahora puede negociarlo, ¿por qué? Es decir, eso es un delito. Y es la consecuencia de lo que usted dice, es la consecuencia de que con ese cambio, ese presumible cambio, que yo creo que va a ser solo de como máximo dos diputados, pero bueno, lo veremos, en ese caso va a ser imprescindible el voto afirmativo de Juntos, y es muy grave, yo creo que es muy grave.